Este video, les trajo partidas con Gogeta Super Saiyajin 4, el personaje Legends Limited del tercer aniversario. Él y el Zamasu Corrupto llegaron en esa celebración. En los videos anteriores traje partidas con los personajes Legends Limited de los aniversarios pasados, por si quieren verlos. En este caso, bros, personaje Spargin color verde tipo defensa. Este personaje tiene Senkai, está totalmente mejorado en el potenciador de almas. Me falta mejorar las destrezas, planeo hacerlo en un futuro, ¿ok? Pero bueno, de momento así, estas son sus estadísticas. Este wey, a comparación de las unidades del segundo y primer aniversario, cuenta con bastantes etiquetas de habilidad. Tenemos destreza definitiva, de hecho tiene dos. Recibió otra definitiva cuando le dieron Senkai. Tiene cambio protector propio contra destrezas físicas y de energía, dos cobras especiales. Negamos covers con la carta verde, quitamos desventaja de afinidad. Creo que era con la main ability, tiene Blast Armor, escudo contra energía. Disrupción de resurrección, recibe bonificaciones al provocar que un enemigo resucite. Personaje sanador, recupera salud de adiliados, cartas veloces, velocidad de robo de cartas. Y paso del testigo, aumenta el daño infligido por aliados al volver a la reserva. Así que bastante bien, ¿eh? En esta ocasión, bros, lo voy a estar utilizando en este equipo de Saiyajins. Guerrero fusionado. Estaré yendo a las partidas con el Goku Ultra, Ultra Instinto. Es mi personaje amarillo más poderoso en este momento, así que es por eso. Y con Paco Juan, en cuestión del Bench, Goku Super Saiyan 3, Goku Super Saiyan 4. Y el Super Saiyan 4 Legends Limited. Por acá les muestro detalles en cuestión de habilidades Z que recibe este wey, de todos los compañeros. Tres buffos del Senkai, ¿ok? De su propia habilidad Senkai. Del Super Saiyan 4, Super Saiyan 3. Super Saiyan 3 y Super Saiyan 4, ¿ok? Así que bien, bros, antes de pasar a las partidas. Por acá muestro fragmentos, su fragmento único, su platino. Le llevo despertar para personajes de GT, fragmento de oro. Y por último, platino para personajes GT. Así que ya está, sin más, los dejo con las partidas. Let's go. Bien, versus Sun Family. Ok. Empiezo un poco distraído, ¿eh? ¿No voy a usar esto? Gohan. Ok, me... Estaba pulsando la pantalla hacia atrás, bros. Pues... Ah, primera partida de la gocia. No bueno. Ok, me sirve. ¿No avanza mi personaje? Pues... Voy de una con la ulti aquí. Ah, qué imbécil soy. La siento, empecé muy distraído. Luego, perfect. Ok, voy a ponerme un poco más focus, ¿eh? Ataque rápido. Uff. Ok, está bien. Uff, tiene críticos. Ah, la cagué ahí, güey. En la ulti con Goku. No tengo como tanquear Raizen ya, de lo malo. No hace nada. Bien, me sirve. Uff. Bien. Me sirve esto. Ok, Goku. Uff, Ilag. Gohan, güey. No hace nada, bros. No hace nada. Voy con Taps. Mierda. Mierda. Uff. Ah, mierda, güey. Ah, creo que está muerto, juguete. Tiene el Raizen, bros. Ok, no. Voy con Strike. Ok, no entiendo. Es Strike. Le gano aquí, pero qué malo hice. Sorry, empecé muy frío. Ok, voy a activar main aquí de una. A ver qué hace. Adiós, Gohan. A ver si puedo acabarlo con Guguete. Uff, necesito la ulti, eh. DEMELA. DEMELA. BIEN. ¡Vamos! Bien, representantes del universo ahora Ah, no cancela, wey Dropea Bien, mi turno, amiguito Dropeo Uf, quería dropear Le voy a hacer que gaste El cambio prohibido aquí Debería aguantar Con la habilidad especial de ese Boku Ok Me sirve Le hago perfect Ok, lag Eh, la voy a usar, no importa Ok, adiós, me mantengo un poco aquí Voy por Paco Juan Está bien Quieren A ver si puedo baitear Mierda Ah, voy por Goku No, perfecto Lo perfecto Este wey me daba carta No Ah, me tardé Perfecto, otra vez Ok Aquí muere alguien Uh, Freezer Bueno, creo que está neutral, ¿no? Freezer No importa Está bien Ah, no escuché Ah, lo malo lo vuelvo más fuerte aquí Pero bueno Me recupero bastante vida, wey De hecho creo que no lo mato, bro No le hice nada el wey con Paco Juan Uf, quedó a nada el wey, eh Ok Uf, niega covers Este jodido Dame la ulti juego, vamos Uf, bien 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 Son family ahora Uf Ok Debería aguantar, Goku Che Uf Buen daño, eh Gohan Mierda Ah, güey Ok Me sirve Bueno, es mi turno ahora Uf, en serio Está bien Me faltó otra carta hoy con Goku Me sirve Me sirve Que mola ¿Y su side? No No Que mola ulti ya con Goku Tiene azul al wey, probablemente Está campeando mucho Creo que me convenía Haber usado main Ahí Sí Ya Ok A ver ¿Qué hace? Uf, me sirve este Uf, ¿en serio, güey? ¿Me la adivina? Por supuesto ¡Mierda, güey! ¡Ah, Dios, Paco Juan! Necesito a Paco Juan Definitivamente con más estrellas Aguanta muy pocos golpes Ok, lag Ulti así, güey, ¿en serio? Adiós Gohan moría con golpecitos Perfecto Ok, tengo un poco... Tengo la mitad del medidor Adiós Lol, no le hice nada Eh, la muerte de Goku No ¿Dó? Uff Auf Oh Ok, mi ultima bros Versus GT es esto Ahí la, que es lo malo Eh, voy a dropear Me jode aquí Ok No espero eso Bien, me sirve Hora de Paco Juan Voy a dropear Yo perfecto Hora de Gogete Uff, buen daño Habrá Bastante mejor de lo que esperaba Mierda Ok Pedrada Tengo Blast Armor Tengo Blast Armor No cancela Le gano aquí Le gano aquí Goku Uff, Lang Voy a ver Paco Juan Uff, está costando ¿Por qué no cambió a Bra? Ok Ok Mi compa es más paciente que yo Divertida Divertida esta partida Ok Hora de Gogete Ok Hora de Gogete Alguien muere Alguien muere Ok Bra Bien Adiós Bra Uff Pulse Tanquea muy mal Wey Paco Juan Azul Está muerto Ok Ok Pues bueno Ya está Bastante usable Gogete Igual Este wey recibió Senkai este año O eso creo Ya no me acuerdo Pero bueno Bastante bien Senkai Fragmento Sería el colmo Que no Hiciera daño Por lo menos Me parece que está decente Muy usable el wey Subtitulado